En nuestras historias de vida le presentamos esta mañana el caso de una familia que pedía apoyo debido a la extrema pobreza en la cual se encontraba. Le mostramos ahora el buen corazón de ustedes, los guatemaltecos que atendieron el llamado. El corazón de muchos guatemaltecos se conmovió con los testimonios de esta familia y de inmediato buscaron la forma de poder apoyarlos. Y es que luego de observar la nota en donde evidenciamos el estado y las condiciones en que vivía la familia Tut, hubo varios guatemaltecos que se conmovieron y decidieron realizar donaciones. Justo nos encontramos en la colonia Alameda 2, en el hogar de la familia Casia, que muy amablemente están otorgando una silla de ruedas a esta familia Tut, muy necesitada de varios recursos. Coménteme usted qué sintió al observar esta nota, la situación de la familia Tut y gracias a usted que tiene las posibilidades de poder apoyarlos. Anoche yo viendo Noticiete me pude dar cuenta de que la familia está necesitada y yo inmediatamente tomé el número de teléfono y hoy en la mañana hice lo mismo para poder comunicarnos. Yo doy gracias a Dios primero y a los medios de comunicación que por medio de ustedes nosotros nos podemos dar cuenta de las familias necesitadas y poder ayudar con todo el corazón. Doña Gloria pidió el apoyo de oficiales de la Policía Nacional Civil para llevar la silla a la familia Tut. Los oficiales accedieron, limpiaron y ajustaron la silla para dejarla como nueva. Nuestro equipo de reporteros acompañó a Doña Gloria Casia y a un grupo de oficiales de la subestación de la colonia La Alameda, zona 18, para entregarle la donación a la familia Tut. Los oficiales conmovidos decidieron realizar una colecta y así también aportar su granito de arena. De la zona 18 llegamos a la zona 3 de la ciudad de Guatemala. Las imágenes son más que elocuentes. El abrazo que Doña Cecia compartió con Doña Imelda fue reconfortante y le hizo saber que no estaba sola. Juntas caminaron hasta llegar a esta humilde vivienda. Para compartir esa felicidad de encontrar una mano amiga. Doña Candelaria no entendía qué es lo que pasaba, pero al escuchar que personas desconocidas habían llegado a ayudarla, sus cansados ojos se llenaron de lágrimas y su corazón de agradecimiento. Y esto se lo entregamos en nombre de la subestación. ¡Apá, gracias! ¡Gracias! ¡Hasta muy bien! ¡Gracias! Doña Imelda se encuentra muy sorprendida con esta respuesta inmediata que tuvieron muchos guatemaltecos con su familia. ¿Qué nos puede decir al respecto, Doña Imelda? Sí, muchísimas gracias a todo mi corazón y que yo les ayude la enfermera que nos donó a mi suegra. Les agradezco mucho que Dios les dé mi bendición a cada uno de ustedes y más principalmente a ustedes que hablan por nosotros. No tengo como agradecerle. Dios les va a ayudar un día. No tengo como hablarles. Estamos para servirle, Doña Imelda. Recuerden todos que Noticiete es el noticiero de los guatemaltecos. Pues sí, muy gratamente hoy se cumple este objetivo de poder ayudarnos entre hermanos. En cámara, Henry Ávila, reportó Alfredo Mendoza. ¡Gracias! ¡Gracias!